¿Quién ganaría? ¿Número 17 o Gohan? 17, es hombre muerto, o sea Gohan lo enojan Gohan vs Black, el resultado conoces Ganaría Black en Super Saiyan Rose Black vs Kefla, eso es obvio mi panal Kefla a Black no lo puede derrotar Black vs Freezel, ¿quién crees que vaya a ganar? Oh, eso es muy fácil, el emperador del mal Freezel o Sama, Freezel, él no es contrario Freezel o Hit, bueno, ganas y el sicario Hit vs Topo, tengo la sensación De que ganaría Topo con su Hakai de extrusión Topo vs Broly, gana Broly loquito Broly vs Jiren, bueno mi chamaquito Esta es mi opinión, así que tendrá diferencia Ganaría Jiren, tiene más fuerza y más experiencia Jiren vs Goku, no creo que Jiren resista El poder de Goku con la doctrina egoísta Goku vs Vegeta, lo dice el manga en fin Que ganaría el príncipe orgulloso Saiyajin Vegeta vs Granola, responder es peligroso Que si no lees el manga tú me dirás mentiroso Y Granola pelea con Vegeta el orgulloso Con el manga gana Granola es más poderoso